En mi vida me imaginé adoptar un perro, me gustaba mi espacio personal, pensaba que tener uno era una tarea que jamás asumiría, hasta que llegó Bruno. Bruno llegó para hacernos estrenar corazón y darnos amor incondicionalmente. Desde entonces él y yo somos como uno, incondicionalmente incluso mi Instagram lo sabe, brunos, brunos, brunos y más brunitos. Estoy convencida que en mi vida hay un antes y un después de la llegada de Brunito. Hoy es el Día Mundial del Perro Rescatado, pero puedo decir que Bruno fue quien nos rescató a nosotros. Mi nombre es Judy Soto y yo era una esceptidog. la sociedad. ¡Solo tres! Gracias por ver el video.